Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare 3, madre mía que de tiempo y que gana tenía de hacer este vídeo Como ya estáis viendo en el título chicos, Modern Warfare 3 ha vuelto a estar bien, más o menos entre comillas, ponemos entre comillas chicos Y bueno nada chavales, os voy a comentar más o menos que ha pasado con Modern Warfare 3, si no habéis visto el vídeo el cual hice hace un mes por ahí No me acuerdo la verdad, no tengo ni idea, pero bueno que te voy a tener de fondo chicos, voy a tener Modern Warfare 3 porque es una partida de las que me saqué actualmente Vale, ahora una semanita me saqué y es por eso que vengo a decir este vídeo chicos, pero primeramente os pongo en situación El vídeo que hice anteriormente de Modern Warfare 3 fue que no se podía jugar, Modern Warfare 3 estaba roto, no se podía jugar para nada, no te gustaba partidas Había muchos hackers, la conexión era malísima, etc, etc, muchos de vosotros me dijisteis que podíais jugar Que algunos de otros de ellos me dijisteis que no se podía jugar en ningún momento, que no te gustaba partidas, etc, etc Bueno, pues lo que he dicho, lo que dije es que habíamos, teníamos que esperar un rato, bueno un tiempo, esperamos creo que un mes por ahí O cuatro, tres semanas más o menos Y bueno chicos, ha regresado por fin, Modern Warfare 3 se puede jugar ya perfectamente Os traigo este vídeo de información más o menos con esta gran noticia, espero que os haya alegrado este jueves increíblemente la verdad Porque ha sido una noticia bastante buena, yo lo he estado probando durante semanas para ver como iba su funcionamiento Muchos de vosotros me estabais diciendo que, wow, haz vídeos así de información para ver que tal va Modern Warfare 3 o cualquier que vaya mal Vale, y bueno, pues aquí lo estoy haciendo, espero que os guste este estilo de formato, perdón Y bueno, tengo aquí unas cuantas cosas apuntadas en este papel, chavales, de este fondo de esta partida bastante rica La cual es una partida de baja confirmada, como ya sabéis Y bueno, en el mapa de Dome, PP90, interés, vale Chicos, primeramente, importante, hackers siguen habiendo, vale Hay muchos hackers, te vas a encontrar hackers por cualquier lado Te van a matar normal y corriente O te van a usar los hackers y te van a matar, pues, increíblemente genial, vale Te pueden hackear la cuenta, que lo sepáis Os pueden bajar de niveles, etc, 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 vale Los hackers no han cambiado, siguen igual, están ahí Bueno, para que lo tengáis en cuenta, vale, chicos Así que, bueno Los modos de juego, he puesto los modos de juego en los que se pueden jugar, vale Y os voy a dar un par de recomendaciones, vale, chavales La primera Si jugáis estos modos de juego, que ahora os voy a decir a continuación Y no funciona ninguno, no busca partidas Tenéis dos soluciones Una, la primera, la primera que os digo que es la que hagáis primero, vale Que es lo que yo he hecho, vale Será borrar todos los datos de Modern Warfare 3 O sea, en la consola, vale O sea, partidas guardadas La... los datos de herramienta del juego O sea, las aplicaciones y todo ese rollo, vale Súper, súper importante, vale Eso es muy importante hacerlo, vale Y... porque así lo que va a hacer es que actualices de nuevo el juego, vale Actualices de nuevo el juego Y lo instales todo de nuevo, vale Y, bueno, pues como ya he dicho, partidas guardadas Todas las que tengas, lo siento mucho Si vas a perder datos importantes tuyos de este juego Lo siento mucho, pero es un consejo que te doy Yo lo he hecho y me está funcionando, vale Y las herramientas del juego O sea, borrar todo el juego completo Y cuando metas otra vez el juego en la consola Te va a pedir que lo vas a instalar Lo vas a instalar y luego Que... eh... Vas a instalar la última actualización del juego Luego ya si quieres, te descargas los mapas estos gratuitos Que son los de uno contra uno Mapas de terminal, etcétera, etcétera, vale Si por algún casual No te funciona Eh... este... eh... Estos pequeños consejos Lo que te recomiendo, compañeros Es que te crees una cuenta nueva O que juegues con otra cuenta diferente, vale Yo estoy jugando Como ya sabéis, chicos Tengo dos cuentas Búho barra baja SP Que es la principal del canal, vale Que es lo que todo el mundo agregáis Y la secundaria es Búho barra baja 10, vale Son dos cuentas las cuales utilizo Ahora estoy utilizando más Búho barra SP Pero de vez en cuando me meto en Búho barra baja 10 Si me queréis agregar, chicos Aceptadme, eh... Mandadme la solicitud y yo os acepto, vale Estuve jugando con Búho barra baja 10 Y sin ningún problema, la verdad No tuve ningún problema Eh... me buscaba partida rápida Y puede ser porque a lo mejor La cuenta no está hackeada ni nada Y puede ser por eso, vale Que te guste Así que bueno Esos son los dos pequeños consejos Espero que os sirva de utilidad Que funcione, vale Y bueno, chicos Vamos a pasar al tema De los modos de juego, vale Primeramente Duelo por equipo, chicos No funciona, vale Duelo por equipo a mí me sigue sin funcionar No me busca partida Me tarda muchísimo Y encima cuando me gusta partida Me encuentra muy pocas personas Me encuentra mala conexión Muy pocas personas, etc Dejo de jugar al juego por equipo, vale Así que chicos Aquí tengo, os voy a decir Todos los temas que he apuntado Más o menos, vale Así que el primer modo de juego, vale He ido por orden alfabético Bueno, orden de lista De cómo está apuntado, vale Baja confirmada, chicos Baja confirmada Como estáis viendo La partida está de Baja confirmada Conexión estupendamente increíble Me he buscado súper rápido Y bueno, hay gente jugando Y te encuentra las partidas Perfecto, vale Me ha tardado más o menos Un minuto aproximadamente En buscar partidas Lo habitual, vale Luego está dominio Igual, buena conexión Mucha gente jugando Partidas completas Llenas Me encanta, vale, chicos Luego, contra todos Como ya sabéis Anteriormente contra todos No me buscaba gente O no me buscaba partidas Perdón Pero cuando me buscaba partidas Me encontraba a lo mejor Una persona, vale Así que no me ocurre Pero contra todos Ha vuelto, vale Contra todos ya se puede jugar bien Yo lo estoy jugando bien Vale, así que Yo no sé si a vosotros Va a pasar o algo Pero a mí Me busca Pero me tarda mucho En encontrar partidas, vale Funciona Porque la conexión es buena Pero tarda mucho En encontrar partidas Así que eso hay que tenerlo en cuenta No, no, no te renta más Que busques baja confirmada Para jugar, vale Luego está, chicos Guerra terrestre Como ya sabéis Ocho contra ocho jugadores Buena conexión Y no tarda nada En encontrar partidas Súper rápido En encontrar partidas Y muchos jugadores Está súper bien Lo reitero Lo digo muchas veces Compañeros Hackers Pueden haber, vale Hay hackers Que te pueden encontrar Que te pueden extropellar La partida Los hay, vale No se han ido Sigue habiendo hackers De mala suerte Pero los hay, vale Luego está el modo Más chulo Que hay en el modo WF3 Que es infectado Como ya sabéis Tarda muy poquito Y hay hackers Obviamente Como ya he dicho Y bueno Hay gente jugando Y te encuentras muy rápidamente Las partidas, vale Así que bueno La conexión también Es muy buena Yo juego siempre Con cuatro barras, vale Siempre he estado jugando Con cuatro barras Y ahora con Este pequeño cambio De modo WF3 Sin saberle si nada Me sigue jugando Con cuatro barras Así que Perfecto Y bueno El último modo de juego Chicos Me lo tienen suscriptor Por un comentario De un vídeo No me acuerdo Del vídeo De Modern Warfare 3 Me lo dijo Y me dijo Bueno yo juego A este modo de juego Y la verdad Que me encuentro Partidas rápidas Pero hay gente Muy buena Es verdad Me metí El modo de juego Se llama Modern Warfare 3 SOME Vale Que son los mejores mapas Creo que de Modern Warfare 3 No sé Tarda muy poco En buscar partidas Hay mucha gente jugando Pero Bueno La conexión es muy buena Pero El único conveniente Vamos a ponerlo Entre comillas Es que Hay gente muy buena jugando Vale Es verdad Hay que decirlo Hay gente muy buena jugando Y bueno Pues a lo mejor Si tuvieras un poco Malillo jugando Todavía no estás O estás practicando todavía Pues a lo mejor Te recomiendo Que busques Baja Confirmada Dominio Vale Para hacerte al juego Básicamente Así que bueno chicos Este es el vídeo Este es el vídeo Del 5 de julio Espero que os haya gustado Chicos Como estáis viendo La partida Es un auténtico destrozo No paro de sacarme helicóptero Y todo el rollo Me encanta este juego La verdad Y bueno Con esta increíble noticia Vamos a finalizar Este vídeo Vale Así que Yo espero que os haya gustado Que apoyéis el vídeo Comentarme que os ha parecido Por supuesto Os espero Mañana Tiernes O sea El 6 de julio A las 5 de la tarde Hora española Porque va a haber Directo De Blackout 2 Así que si queréis jugar conmigo Agregarme ya chicos Mandadme la solicitud De esta amistad Y yo jugaré con vosotros Espero Os espero A todo el mundo En el directo de mañana Por supuestísimo Muchísimas gracias por apoyar Muchísimas gracias por compartir Muchísimas gracias por dar like Somos ya 1300 personas En el canal La verdad que esto está creciendo Increíblemente grande Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Besos para todos Chavales Adiós